Buenas, hace un tiempo la gente de Caribe Sur me mandaron unos periféricos para revisar acá en el canal Pero yo no quería hacerle un video simple, un video normal La típica review de que, no, esto si está bueno, mirá, este plástico, que no sé qué, que no sé cuánto No, entonces se me ocurrió la idea de pasar una semana con estos periféricos Dejar al tan preciado Kumara Premium Y pasar a esos teclados de membrana que tanta felicidad nos dieron Esos que daban las mejores horas de juego Esos counters, esos Minecraft, hasta las 5 o 6 de la mañana Y probarlos en la rutina normal Edición de foto, edición de video Para ver qué tal Acá se va a ver el día 1 y 2 El resto van a estar en otra parte Así que vamos Entonces, la cosa es pasar una semana con estos periféricos Ver qué tal aguantan, ver qué tal andan y todo eso Y después hacerle un video más formal, más tranqui Por cierto, estoy grabando con la nueva cámara, la Canon T3i Y espero que les esté gustando la calidad Y vamos a ver un repaso de los periféricos que estoy usando ahora mismo Primero, el conocidísimo Kumara Este Kumara lo tengo que arreglar Está roto Como mouse estoy usando el G502 El Proteus Y acá tengo el G305 Que ni siquiera lo estoy usando ahora mismo Como auriculares tengo los Vantage Visage 2 Están muy buenos Se copan y aguantan una banda Micrófono El Blue Yeti Obviamente este no lo voy a cambiar Un arito de luz por ahí Y monitores que Obviamente no tengo un monitor para cambiar por estos Así que no lo voy a cambiar Vamos a hacer un cambio de periféricos en 3, 2, 1 Que así queda el setup con todo Acá tenemos los auriculares Tenemos el mouse El mousepad Y el teclado Tan solo queda pasar una semana con ellos Y ver que sucede en esta semana Ok, este es el kit que mandó a la gente de Caribe Sur Es un kit de 4 en 1 Trae auriculares, teclado, mouse y un mousepad Así que voy a cambiar todo el setup con estas cosas Si quieren unboxing de estas cosas Está en TikTok Vayan, véanlo Es contenido exclusivo Así que no está en otro lado Tiene un plastiquito Así que Mouse, negrito Auriculares Y el mousepad También trae esto Que pienso que es para conectar Unos auriculares A una cámara o un celular Algo así El día 1 lo pasé bastante bien Los auriculares se escuchan bastante bien Así que no son un problema Se amoldan bastante Pero como no he estado editando videos y cosas así No me ha molestado No tengo que nivelar audios y cosas de esas No me molestó para nada Porque edité poco video Casi nada literalmente En sí era un audio con una música Así que no me molestó Se amoldó bastante bien en la cabeza Lo estuve todo el día Y no me molestó para nada literal Así que por ahí bien El mouse bastante bien literal Me parece un poco chico Pero porque estaba usando el G502 Que es Que es un soco troco de mouse Entonces pasar a esto Es un mouse mucho más liviano Y mucho más chico El mousepad fue lo que mejor me va hasta el momento No he tenido ningún problema con él Así que bastante bien El teclado flexea un poco Yo creo que eso es pequeño error o algo así Pero bueno Por ahora me voy acostumbrando bastante bien De seguro el día 1 y 2 Estoy grabado así De esta forma Porque antes estaba grabando con este micrófono Y no se adaptaba tanto a la cámara Así que van a estar grabados así Y en voz en off Tengo tomas de cuando editaba Y cosas así Así que las estaré viendo ahora mismo Y como digo Se adaptan bastante bien Día 2 Día 2 Estuve editando Este mismo video Todo el comienzo Todo lo que vieron También un poco de tomas Y cosas así Así que No me molestó Nada Excepto los auriculares Los auriculares falsearon un poquitito Ahí Si que Tucutucu Pero por el tema de Editar audio Que el audio Lo tuve que editar Muchísimo Me tenté a agarrar los auriculares buenos Pero no Así que si el audio está Muy mal Es porque fueron editados con estos Si el audio está bien Se escucha bien Y eso Como el audio de este micrófono Falció mucho Tuve que editar todo el audio Porque se escuchaba así Y después Hacerle un video Más formal Más tranqui Entonces era imposible Poner un video así Con ese audio El audio pasó de esto Y vamos a ver Un repaso de los periféricos Que estoy usando ahora mismo A esto Y vamos a ver Un repaso de los periféricos Que estoy usando ahora mismo Para mí bastante bien Pero no sé Si fue un problema o no Aún así bastante bien Para el día 3 y 4 Pienso bloquear un poco más Mostrar lo que está haciendo El día a día Y cosas así El tema que Esto ya pasaron los días Así que Y además hace como dos semanas Que no subo video Así que Si o si Tengo que subir video Básicamente esos fueron Todos los impedimentos Que tuve hasta el día 2 Básicamente esos fueron Todos los impedimentos Que tuve hasta el día 2 Bueno Estoy probando este setup de audio Con la cámara en la PC Y el Rode conectado a la PC También Como si fuera un streaming Para ver que tal Está lloviendo afuera Así que si se escucha ruido Es eso Básicamente Esa fue la conclusión De los dos días Próximamente Van a ver el día 3 y 4 Espero que les haya gustado Este video A pesar de los cambios Y cosas que he tenido En este tiempo Que sé que la calidad del video No ha sido muy constante Como que parte se escuchaba Un audio de una forma Parte se escuchaba De otra forma Estoy probando cosas Y eso Como vieron Ahora estoy probando esto Del micrófono Estoy teniendo poco tiempo Así que estoy grabando Las cosas sobre la marcha Voy editando Y todo eso Así Muchís gracias por haber visto el video Y nos vemos En la próxima Adiós